Danilo Gil, felicitaciones, ganador de la primera batería de la clase 2. Hubo que trabajarla, también correrla con oficio para llevarla de principio a fin. Sí, tal cual. Se vio reflejado el trabajo de la clasificación, el auto tiene un ritmo bárbaro. Así que es cuestión de que mañana hagamos las cosas bien, que yo no me equivoque. Y bueno, ver cómo se va dando la carrera, el auto va muy bien, así que se tiene que dar. ¿Cuál es un poco la fortaleza que mostró el auto en las seis vueltas? Más allá del ritmo, ¿en qué sectores está firme? No, está firme en todos lados, se vio a la hora de la polva bien en todos lados. Pusimos pastillas nuevas porque no tenía y bueno, por ahí no estaba confiado la primera vuelta, pero después le agarré la mano y la verdad que va muy bien. Yendo un poco a lo que fue la batería, ¿cómo la fuiste manejando para que no te genere inconvenientes los que te seguían? No, venía tranquilo, la verdad que no venía exigiendo el auto tampoco para decir, tengo que hacer una vuelta rápida. Me concentré en girar todas las vueltas lo más parecido posible y bueno, frenar en los mismos lugares, cosas así que permitan hacer un ritmo importante. Pensando en mañana, más allá de con quién haya que largar adelante, uno por lo menos asegura la primera fila, lo que da la posibilidad de que se puede dar esa victoria que uno busca. Sí, obviamente, estamos acá para buscar la victoria que nos hace mucha falta, hay que aprovechar que los chicos no sé si han sumado muy bien. Y bueno, me hace falta así o sí para el campeonato, así que mañana vamos a intentar hacer lo mejor posible. Si no se puede ganar, vamos a terminar lo más adelante que se pueda. Danilo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a ustedes, déjame agradecerle al equipo, a la gente de Mendoza, a todos los que me apoyan que sin ellos no podría estar acá. Martín Leston, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2. Refrendando todo lo hecho a lo largo del fin de semana, tal vez se escapó la pole, pero con un ritmo que se pudo demostrar y muy bien en la serie. Felicitaciones. Sí, muchas gracias, déjame agradecerle a todo el equipo, me entró un auto increíble durante todo el fin de semana. Pudimos demostrarlo en la clasificación, se nos escapó por muy, muy poco la pole, pero bueno, son así las carreras, me taparon la vuelta, pero ya está, ahora hay que mirar para adelante y bueno, lo respondimos con una buena victoria en la serie. ¿Cuál fue la clave para ganar esta serie? Porque tuviste que un poco aguantar el asedio de un experimentado como lo es Pablo Vázquez. Sí, sí, la verdad que tuve que bancarlo, se me hacía cada vez más grande en el espejo, llegando a la horquilla y a la 1, en los frenajes tenía que exigirme a veces un poquito de más, hasta a veces pasarme, pero bueno, pudimos aguantar la presión y nada, intenté morir a hacerla más rápida, pero bueno, no se dio y bueno, mañana vamos a estar largando del lado de afuera en la final. En el balance final, ¿cuál es la virtud que te gusta del auto y cuál es tal vez el aspecto que quisieras mejorar pensando en mañana? El auto la verdad que está muy bien balanceado, anda muy bien, capaz que ahora vamos a intentar analizar todos los datos con GPS y cámara para ver qué es lo que le falta al auto, capaz que en el ritmo vamos a ver a qué conclusión llegamos y nada, contento de poder estar acá y estar largando ahí adelante. Martín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Buenos Aires. Dale, muchas gracias, déjame agradecerle a todo el equipo Corsi y a la mudera que me entró un buen trazo.